¿Cuántas veces busqué tu cariño y anduve borracho, borracho, perdido de tanto quererte? Yo me acuerdo que estaba borrillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin bebé Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritan, me gustan los hombres, me aburren los niños De ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino ¿Qué coraje me daba conmigo? No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba caballo ¿Qué coraje me daba conmigo? Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las gotas de llano Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba, entraste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fuera, ni quise que viera que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedar, al limpiar un hombre ¡Suscríbete al canal!